La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Amén Señor Gracias por tu palabra bendita Háblanos Dios Por favor Te lo pido en Cristo Jesús Amén Necesito introducirme De nueva cuenta Como la semana pasada Hermanos Ya hemos aprendido Que entre la iglesia de Filipos Y Pablo Había una relación muy especial Es más Incluso los de Corinto Aparentemente Se quejaron De que Pablo Quería mucho A los de Filipos Han oído ese chisme De otras maneras Si hay gente Que opina Si va Es que tú nomás Te juntas con fulano Y es que Aún en la iglesia de Cristo Hay gente Que cela El amor cristiano De unos y otros Bueno pasaba eso Pero es un hecho Que había una relación Muy especial Entre Pablo Y la iglesia de Filipos Por eso Pablo Escribió esto Allá a los Corintios En la segunda carta Es que cometí un pecado Al humillarme Yo para enaltecerlos A ustedes Predicándoles El Evangelio De Dios Gratuitamente De hecho Me despojé De otras Iglesias Al recibir De ellas Ayuda Para servir A ustedes Servirles a ustedes Cuando estuve Entre ustedes Y necesité algo No fui carga Para nadie Ya que los hermanos Que llegaron a Macedonia Suplieron mis necesidades He evitado Serles una carga En cualquier sentido Y seguiré Evitándolo Es tan cierto Que la verdad De Cristo Está en mí Como lo es Que nadie En las regiones De Acaya Podría privarme De este motivo De orgullo ¿Por qué? Porque no los amo Dios sabe que sí Incluso les dijo A los de Corinto ¿Verdad? Yo les servía a ustedes Con los recursos Que me dieron otros Tómale Y dicen los de Macedonia Filipos Es Macedonia Así es que Es un hecho Que esta ofrenda Que Pablo recibió De la que Venimos Ustedes y yo hablando Porque comienza El texto de hoy Diciendo Sin embargo Sin embargo ¿Qué? Lo anterior ¿Y qué fue lo anterior? Lo que él dice Al fin Se acordaron de mí ¿Se acuerdan Que decía eso El profesor Pablo? Y que le mandaron Una ofrenda y demás Entonces él viene Acuérdense Es una carta Los hermanos de Filipos Debieron leer la carta De un jalón Toda entera En una noche O sea No creen que fueron Leyéndola como yo ¿Cuánto tenemos aquí Estudiando filipenses? ¿Cuánto tenemos hermanos? ¿Año y medio? ¿Dos años? ¿O cuánto tenemos? ¿Más? ¿Menos? ¿Un año? ¿Poquito menos que un año? Yo me fui grande ¿Un año? Muy bien Bueno Pero como quieres Bastante largo Para leer una carta ¿No? Era una carta Debió leerse De un jalón En un culto Así es que Acuérdense Vamos en secuencia Nosotros vamos Deteniéndonos Deteniéndonos Porque el Espíritu Santo Nos habla De diversas maneras Pero sí Aquí tenemos a Pablo Entonces Haciendo mención De la ofrenda Que antes dijo Pero ahora Nos lleva a un punto Muy importante Parece que Pablo Nunca aceptó Ofrenda alguna De otros Salvo de ellos De cualquier manera Las enseñanzas Que podemos encontrar En esta carta Son maravillosas Y la semana pasada Solamente lo digo Como repaso Aprendimos que La adoración Es servicio La adoración Es servicio Podemos cuando Entramos aquí Tener un letrero Allá afuera Que dijera Entrar para adorar Y uno acá En la puerta De salida Es igual Pero me refiero Los novios Entran por aquí Pero acá en la puerta Que dijera otro Salir para servir Pero podemos Intercambiarlos Y el de entrada Podría decir Entrar para servir Y el de salida Podría decir Salir para adorar No hay problema Porque adoración Es servicio Servicio es adoración De hecho El apóstol Pablo Cuando se refiere A la ofrenda Que le mandaron Los hermanos Hace que Que se entienda Que esa ofrenda No era dinero Solamente No era solamente Eso Hay gente que Hasta opina Eso El cochino dinero Ahora si está sucio Porque pasa por muchas manos Y más ahorita Con el coronavirus Está peor Habrá que desinfectarlo Es cierto Pues pasa por Todo el mundo Pero la Biblia Dice muy claramente Que no es el dinero Lo malo Sino el amor al dinero Si se acuerda Usted de eso Y Pablo Convierte la ofrenda En algo que es Evidentemente Adoración Porque el dice Al final Dice Estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviasteis Y luego Aclara Y dice Olor Fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios ¿Dónde están Estas palabras? En Levítico ¿Dónde están Estas palabras? En la ceremonia Del sacrificio Del cordero Que se ofrecía a Dios Y en cualquier situación De honrar a Dios A través de un holocausto Se usaban estos términos Entonces Pablo Está diciendo Que este asunto De servir al prójimo De ayudar a alguien De servir en la obra Del Señor Es adoración Lo estudiamos La semana pasada Y por eso dijimos Adoremos Sirviendo O sirvamos adorando O como quiera El orden En este caso El orden De los factores No altera El producto Es la misma cosa Pero vamos A la segunda Enseñanza Del apóstol Pablo Basada en este pasaje La adoración Es compañerismo No llegamos hasta allá ¿Verdad? Nos detuvimos En la primera enseñanza La adoración Es servicio Pero ahora quiero decirles Adoración es compañerismo Pablo dice Es interesante esto Pablo dice Que ninguna otra iglesia Participó con él Y para referirse A esta participación Usa la siguiente frase Dice Pablo Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir De hecho Los eruditos En el idioma original Que fue escrito En el Nuevo Testamento Dicen que ahí Los verbos están confusos Que no es así Como una frase Muy clara No se sabe Pero los eruditos En el Nuevo Testamento Cuando estudian la Biblia En el idioma original Pues se basan En otros escritos ¿Quién dijo eso Alguna vez En otro escrito Para saber Qué quiso decir Y así Se va entendiendo mejor Las cosas Pues en este caso Esta frase Está muy única No se encuentra En ningún otro Escrito Así como En el que se pueda Comparar Para saber Qué dice Pero usted y yo Decimos No está tan difícil Pastor Dice que no No participó Con él En cuestión Dar y recibir Pero dígame una cosa ¿Cree usted Que Pablo Les dio A esas otras iglesias? ¿Cree usted Que Pablo Les dio Algo A los de Corinto? Sí Palabra Evangelio Por supuesto Entonces ¿Por qué dice Que no participó Con ellos En cuestión De dar y recibir? Pudo haber dicho Parcipé En razón de dar Pero no en de recibir Si es que no le dieron Ofrenda ¿O de qué está Hablando el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere? Que no fueron ellos Los que le dieron Que sólo él les dio A ellos Aunque podemos responder Diciendo que él compartió Con ellos el Evangelio La palabra La salvación El discipulado Y que finalmente Vinieron recibiendo Ellos más Mucho más que él Creo que a lo que se refiere Es a lo siguiente E insisto En la redacción En el idioma original Está confusa Pero algunos eruditos Nos ayudan a pensar Que posiblemente Se refiere a esto Tal vez les dijo Lo siguiente Siempre que alguien da También recibe Y lo que está diciendo Es eso Es que ellos No recibieron al dar O sea No recibieron Por no dar Si me explico Por eso dice Yo no participé Con ninguno de ellos En cuestión de recibir O sea Ninguno recibió De mí La bendición De haberme dado Si estoy hablando Claro Es probable Que eso se refiere Al apóstol Pablo Es más En otro pasaje De la Biblia Pablo hasta les pide Perdón A los de Corinto Y dice Perdónenme Por el agravio Perdónenme Porque yo no fui Carga para ustedes Yo me sostuve A mí mismo Porque manos Para eso tenía manos Y luego les dice Discúlpenme el agravio O sea Está diciéndoles Les hice un daño Porque si me hubieran Ayudado Hubiera sido Para bien de ustedes De eso habla El apóstol Pablo Aquí Ahora bien Recordemos La bienaventuranza Perdida Que el mismo apóstol Encontró Se llama Bienaventuranza Perdida Porque En el libro De los hechos Se dice Que el Señor Cristo dijo esto Pero cuando vamos Al evangelio No lo encontramos Por ningún lado No hay ningún lado En el evangelio Que diga esto Lean conmigo Por favor La bienaventuranza Perdida En todo Os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar Las palabras Del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Eso está en Hechos 20-35 Y usted y yo Decimos ¿Dónde dijo el Señor Eso? Y vamos Y leemos Todo el evangelio Mateo Y no lo encontramos Y leemos Todo el evangelio De Marcos Y no lo encontramos Y leemos Todo el evangelio De Lucas Y no está Y Juan no está Pero le creemos Porque está En un libro Inspirado por el Señor Lo que nos ayuda A entender Que el Señor Dijo muchas más cosas Había de tradición oral Cosas que se sabían Que el Señor Había dicho Aunque no se escribieron Pero esa es una de ellas Pero qué bueno Que encontraron La bienaventurada Se llama bienaventurada Perdida por eso Porque no está En Mateo 5 Ahí donde dice Bienaventurados Los pobres Bienaventurados Los mansos Bienaventurados Que lloran No está ahí Pero qué bueno Que sí la encontraron Dijo Qué bueno Que sí aparece Porque es una Gran enseñanza Más bienaventurado ¿Qué dice el texto hermanos? Es dar Que recibir O sea que El que da Recibe más De lo que da Podemos decir Entonces Que el compañerismo Cristiano La interacción De unos Saciando las necesidades De los otros El amor práctico Que nos une Y en fin La hermandad Es una expresión Maravillosa De adoración Adoramos a Dios En nuestro compañerismo Es decir Que cuando Compartimos vida Con otros Adoramos a Dios Es triste Pero Algunos creyentes Van al templo Y cantan Y celebran Y según ellos Adoran Pero salen Tan rápido Del templo Porque no quieren Saludar a nadie O porque no quieren Toparse con Alguien determinado A quien Algo así como que No es de los unos Sino de los otros Pero la Biblia dice Amaos ¿Qué dice? Los unos a los unos Así dice ¿verdad? Y los otros Que amen a los otros Así dice O sea que cada quien Cada oveja Con su pareja Así dice O como dice Amaos ¿Qué? Los unos a los otros O sea los de una pandilla A los de la otra pandilla Los que cuando leen La Biblia Dicen entonces Entonces el apóstol Le dijo Y los que leen La Biblia Y dicen Y entonces José Arimateal O como ahí En el Cristo Iztapalapa En tus manos Encomiendo Mi espíritu El actor ¿Verdad? El actor principal Los unos Y los otros Los fifí Y los que dice Nuestro presidente Dice Los chairos Y los chairos En la iglesia Nos amamos Los chairos A los fifís Y los fifís A los chairos Y adoramos a Dios Cuando vivimos Esta bienaventuranza Del compartir la vida Podemos decir Entonces Que el compañerismo Cristiano La interacción Entre nosotros Es adoración a Dios Insisto Es triste Aquellos que Yo voy a lo que voy Yo voy a lo que voy ¿Y a qué vas? A hablar con Dios Pues en casa También puedes hablar con Dios Bueno A leer la Biblia Allá también puedes leer la Biblia Y es más En donde te dé la gana Y no tienes que hacerle caso Al pastor Que dice Habrá en la Biblia No sé dónde No Venimos a adorar a Dios Con otros Con otros Más fifís Que uno O más Chairos Que uno Venimos A estar juntos Por eso El mismo Señor Dijo Fíjese Esta frase Esta palabra Es ruda Esta es severa Esta es Hay que traer casco Para leerla ¿Ya se pusieron casco? Traen casco Póngaselo Porque Yo también Ya me lo puse Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y ahí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcíliate primero Con tu hermano Y entonces Ven y presenta Tu ofrenda Tómala Tómala O sea Que está diciendo Dios No me interesa tu ofrenda Me interesa tu corazón Y tu relación Con tu hermano Ahí déjala No la entregues Ahí déjala Ahora en aquella época Las ofrendas Eran una oveja Unas palomas Cosas así En este caso ¿Dónde va a dejar usted La ofrenda? Pues no Guárdela En un sobre Llévesela por ahí Pero primero póngase en paz Con alguien Usted dice No Sale caro Sale caro Diezmar O sea Además de Diezmar Además de lo que me duele Abandonar esa moneda La que apreté Hasta que el águila Se desplumó Además del Dolor que me causa Aquí más o menos Yo ando de codo ahorita Yo ando No será por eso Mi vida Ya me cacharon Además del dolor Que me causa Todavía tengo que ir A pedirle Pero no Sale caro No sería mejor Yo prefiero Si quieren doy lo doble Pero que no me pidan Ir a verle la cara A ese No es posible La adora El servicio El compañerismo El compartir la vida Con otro Es esa adoración A Dios El compañerismo Y la adoración Se relacionan Íntimamente Según Pablo Cuando compartimos vida Adoramos Por otro lado Es fácil notar Que la adoración Verdadera La adoración Verdadera Nos llama Al compañerismo Porque si estamos En comunión con Dios En forma natural Nos unimos A los que también Se relacionan Con Él Por ejemplo Y no es que no sea Bueno venir Por eso Cuando digo Que alguien que mejor Se quede en el templo En realidad no En realidad no debe Quedarse mejor en el templo No mejor si venga Pero lo estoy diciendo En el sentido De que no puede decirnos Que viene a ciertas cosas Que también se pueden hacer allá Porque entonces debe reconocer Que también viene a otras cosas Que no se pueden hacer en casa Como el compartir con otros La vida Como el compartir el canto Como el compartir La palabra Juntos Pero Ya que si venimos Oiga Pues nos encontramos Porque se cumple La profecía Del Señor Jesucristo Cuando dijo Si fuera levantado A todos atraeré A mí mismo Entonces Somos atraídos Por Él En la adoración Y nos juntamos Todos aquí La adoración Nos Uniforma A todos La adoración Nos Nos pone Nivel Se entiende Esa idea Nos pone Nivel O sea Nos pone A todos Al ras Llegamos a hacer Lo mismo Puede ser que allá En el mundo Nos tratan A uno de Señor Y a otro de Ingeniero Y a este de Don No, ya Y a este de No sé cuál En el mundo Si se nos Se nos cataloga Porque hasta en ¿Cómo se dice? Hasta en Bueno La frase fea Es hasta entre perros Hay razas Pero La idea es que En el mundo Si se nos ponen Etiquetas De valor Unos valen Más que otros En el mundo Pero en la iglesia Somos parejos Todos Nos pasan así Una Un macheta Así Todos estamos Igualitos Y si había uno Muy abajo Pues le ponen Unos ladrillos Para que le suba Pero el caso Es que nos pasa A nivel Porque la adoración Nos unifica ¿Qué somos? Hijos de Dios Adoradores Siervos de Dios Venimos aquí Compañeros de la fe Y terminamos unidos Así es que la adoración Llama al compañerismo Y el compañerismo real Adora a Dios De eso habla Pablo Está escribiendo una carta A sus más Amados amigos A su iglesia Favorita Por así decirlo A unas personas Muy amadas Que también Eran Correspondido El amor Que se tenían Y está escribiéndoles Y les habla De la adoración Que tiene que ver Con esto Del compañerismo Por eso hermano Cuando asista A la comunidad De fe Sea consciente De que no solo Va a encontrarse Con Dios También va a encontrarse Con el pueblo De Dios Adoremos a Dios En el compañerismo Cristiano Adoremos por medio De la hermandad De los unos Con los otros Es parte De la adoración De estar juntos Ahora No se me ofendan Yo sé que algunos De ustedes salen De aquí corriendo Porque van a trabajar O que van a recoger A su niño A su hija A su no sé qué Que está en la escuela Y sí, córrale Es más, córrale No se entretenga Por amor de Dios Al fin que ahorita Ni saludarnos podemos Yo mismo voy a salir Corriendo ahorita En un ratito Creo que ni voy a hacer La oración De despedida Me voy a ir antes Porque tengo que ir A la funeraria Y pues se supone Que el culto Es a las nueve Pero quedamos Que yo iba a llegar Un poquito tarde Entonces Yo sé Hay circunstancias Determinadas Y en ocasión No podemos quedarnos A saludar Pero el culto De banqueta Es lindísimo también El culto De jardinera Es bello Y qué cree En ocasiones El culto De banqueta Atrae más A personas Que el culto De dentro Ya les he contado De esa experiencia Que estábamos afuera Y había tantos besos Porque en ese momento No había ni coronavirus Ni ¿Cómo se llamaba el otro? Ni influenza Y si era Ya ve cómo somos Los cristianos Somos irresistibles Entonces Un abracerío Un abrazaderío Y un besuqueadero Por todas partes Los niños Con chapeteadas Y me besan Las barbas Ahí estoy En la noche Tratando de peinarme Las barbas Aquí mi esposa Lo usa como pantone ¿Cómo se llama eso? Para escoger pinturas ¿Cómo se llama eso? Mi esposa usa mi ¿Qué? Catálogo de pinturas Mi esposa usa mi saco Como catálogo de pinturas Porque ahí está Bilé Y el maquillaje Y aquí un pestañazo Un día traía unas pestañas Ahí y la hermana Ya no las traía Porque Porque así somos Los cristianos Muy Por eso el gobierno Sabe que somos Más vulnerables Que otras personas Por nuestra manera Afable de tratarnos Y estábamos en eso Saludándonos Y yo veía un señor Así medio sospechoso Y con esta inseguridad Que hay en el país Pues yo tenía miedo Y ese señor Me ve mucho ¿Qué estará pensando? Al fin cuando ya La cola se hizo menos Se acercó Y dijo Oiga este ¿Aquí qué están dando? Me encantó Le dije Vida señor Vida Vida eterna Relación con Dios La posibilidad de hablar con él Eso Ya como que se espantó No sé qué dijo ¿Qué me está hablando? Le dije No es una iglesia cristiana Y salimos saliendo de un culto Pregamos la palabra del señor Por eso el señor nos da felicidad Alegría El gozo Somos hermanos Algunos no somos parientes de nada En la carne En nada Algunos hasta bien distintos Porque gracias a Dios La iglesia es multiforme Como la gracia de Dios ¿No es cierto? Así como la canción De Cricri De ahí viene la ¿Se acuerdan de que? Un esflac cayó Otra es gorda ¿Se acuerdan? En la iglesia igual Así también hay De diferentes medidas Rodadas Y estilos Y yo le decía Pero todos unidos Por Cristo Y le fuimos testimonio A este hombre Y quiso saber Pues que Porque nos traía Nos dio la cara De que estos les dieron algo Estos traen algo No salieron nomás Espero yo que así sea Siempre en nuestra iglesia Porque yo he oído sermones Que yo digo No, los que salieron De ese sermón Están todos regañados Ahí todos espantados Y hay de ustedes Pecadores Porque el rapto viene Y te has quedado atrás ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas películas Sobre el rapto Y esa sentencia De que si te portas mal Te has quedado atrás? Porque hay personas Que predican Como si Dios te odiara Predican de un Dios Que aparentemente te odia No, la Biblia Nos habla de un Dios Que nos ama Y por supuesto Que si habla En contra del pecado Como en esta iglesia Hablamos en contra del pecado Porque eso dice la Biblia Pero con esperanza Con la esperanza Porque el pecador Puede encontrar perdón En Dios ¿Cierto o no es cierto? Pero espero que usted Diga que cada vez Que salgamos Y cuando estemos ahí En el culto de banqueta Ahora en estos días Menos cariñositos Que antes Pero que ahí La gente pueda ver Algo les dieron a estos Porque el compañerismo Adora a Dios Pero además Si me alcanzan En unos pocos minutos Decir rápidamente Que la adoración De servicio Y compañerismo Es un fruto eterno Por eso no puedo dejar Esto para la otra semana Porque esto Es una conclusión De las dos anteriores cosas Hemos dicho Que la adoración Es servicio O el servicio Es adoración Ahora decimos Que la adoración Es compañerismo O el compañerismo Es adoración Y en conclusión Pablo dice Que la adoración De servicio Y de compañerismo Es un fruto eterno Miren El apóstol aclara Que no se alegra De su ofrenda Porque haya estado Muy necesitado Sino porque Le entusiasma Ver los frutos Que ellos Están dando O sea Él aclara Y dice No es que estaba yo Así como que Como el chavo del ocho Metido en un Barril Y ya Ya no Ya Nunca he sabido Cual es la quinta pregunta Pero mi madre Siempre decía No es que andamos En la quinta pregunta No dicen eso acá hermanos Esa es frase chihuahuense Andar en la quinta pregunta En Chihuahua Es como que No traes dinero Yo supongo Que hay una primera pregunta Una segunda Y la quinta es Que vamos a hacer Siempre Siempre Trate de interpretar Que eso era la quinta pregunta Pero Pero no Pablo no dice eso Es que estamos ya En el último No Dice no No fue por eso Que me alegré Me alegré Y al referirse A ese fruto eterno Miren como dice Léanlo conmigo Es más Que dice él Busco fruto Que abunden Abunden vuestra cuenta Si no No busco dinero No busco que me manden Dinero Busco fruto Que abunde En vuestra cuenta Como si en el cielo Hubiera alguien Anotando lo que cosecha Perdón Lo que se cosecha De nuestra vida En la tierra Es triste Pero muchas personas El día de hoy Están buscando Experiencias Sensacionalistas Y rituales Místicos A los que Equivocadamente Llaman dones Del espíritu O unciones Y no se dan cuenta Y no se dan cuenta De una cosa El Señor Dijo Por los frutos Se conoce el árbol Dijo No dijo eso hermanos O dijo Por la unción Se conoce el árbol O dijo Por los dones Se conoce el árbol Se por su fruto Y luego nos aclara Cuál fruto Porque en Galatas 5 22 Siguiente Es como dice Mas el fruto Del espíritu Es El fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Macedumbre Templanza Y luego le añade Para dejarlo así Como que metió el clavo Y luego le dobló Del otro lado Para que no saliera Y todavía dice Contra tales cosas ¿Qué? No hay ley Contra tales cosas No hay tradición Contra tales cosas No hay No hay legalismo No hay No hay objeción ¿Y qué es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Macedumbre Templanza Compañerismo Relaciones Interpersonales Bondad Ver lo bueno En el otro Darse al otro Todo Estas cosas Algunos Algunos Piensan incluso Que todas son Parte de una Que en realidad El fruto es el amor Y que el amor Tiene que ver con Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Macedumbre Templanza Carácter Forma de ser Ya les he dicho De aquella persona Que me insistía mucho Con que Pastor es que En Horeft Está suave la cosa Me gustan sus sermones Mis hijos están contentísimos Con los jóvenes Y los que están En la iglesia infantil También Y me gustan Los devocionales Pero como que Hace falta algo En Horeft Pastor Yo dije Pues si Nuevas instalaciones No hermano A que se refiere usted Me dijo No hace falta Unción A que se refería Pues a la hora y media De Erwende Después del sermón De 15 minutos En donde yo Grito Y me quito el saco Y los tumbo Y le soplo Y con el puro aliento Pues que habré comido Los tumbo Y la gente Tiembla Y unos lloran Y unos les da El mal del Parkinson Y otros el mal de Si captan la idea Ella hablaba de eso La ministración La unción ¿Sabe que es la unción? El que llegues a tu casa Y te abraces con tu esposo En lugar de verse así Como con puñales Que le salen de los ojos Pues si ¿Qué le tuvo ese sermón? Bueno Estuvo suave Y lo Trágate eso ¿Cuál unción? Ah pero aquí en el culto No hombre Los dos se cayeron Los dos le hicieron así A la patita Los dos sudaron De tanto que brincaron Y no sé qué La unción es allá afuera Cuando se te atraviesa Un pecero Y lo bendices En lugar de Decirle no sé qué Esa es la unción de Dios Ese es el fruto Del espíritu De nuestra vida Amor Gozo Paz Paciencia No tengo tiempo Para estudiarlas todas Porque además No están en filipenses Están en otro texto Y estamos estudiando filipenses Pero si usted Estudiamos cada cosita Amor Gozo Paz Paciencia Venimidad Bondad Fema Segunda Templanza Si estudiamos cada Una cosita de esas Es una Es una Bendición Un milagro de Dios En nuestra vida Que tiene que ver Con carácter Y con relaciones Interpersonales El compañerismo Perdón Todas estas virtudes Tienen que ver Con carácter Y con estilo De ser Y de relacionarse Con otros Así que la espiritualidad De una persona No está en Si habla en lenguas O si experimenta Una crisis emocional En un culto Ni si llora mucho Cuando ora O se enchila Señor Ya le he explicado eso La espiritualidad Está en la manera Como tratamos Al prójimo Y en la manera Como le compartimos Vida Ahí está El fruto Del Espíritu Santo La muestra De que el Espíritu Santo Está en tu vida Es el amor Gozo Paz Paciencia Unidad Bondad Fema Sedumbre Y templanza El fruto Que Dios Espera De un discípulo Es amor Y todo eso Que viene Después del amor Esta es la razón Por la que Pablo Se alegra De la ofrenda Porque sus discípulos Estaban dando fruto Dice No es que busque Dádiva Busco fruto En sus vidas A cuenta de ustedes Eso busco Busco que se desarrollen Y que hagan Lo que deben Y que el Espíritu Santo Se note que está en su vida Así es que hermanos míos Adoremos Hasta dar fruto De vida eterna Escuché a alguien decir Respecto a la música Cristiana Contemporánea Lo siguiente Escuché a alguien Me gusta Estoy de acuerdo con él Escuché a alguien decir esto Cuando yo vea A uno de esos Famosos artistas Abandonar a sus fans Y tomar el dinero De uno de sus conciertos De solo uno de sus conciertos En donde ganan millones Y llevar con ello Víveres a los necesitados Entonces creeré Que lo que hace Es adoración Mientras tanto Me queda claro El mundo se ha metido En la vida de nuestra gente Y el negocio Corrompe El corazón de muchos ¿Cómo la ve con eso? Me gusta la idea El día que yo vea eso Dice él Algunos han llenado Algunos artistas cristianos Han llenado Ese que llenan los artistas El auditorio Auditorio ¿Cuánto le echan Hermanos matemáticos Hermanos Este ¿Cuánto le echan Que se gana una persona De estar ahí? Varios millones ¿No? Muchos Dice este hermano Es pastor De hecho era amigo íntimo De varios de esos cantantes Famosos Y tal vez algunos Ya saben quién Dijo esta frase Pero decía El día que los vea De un solo de sus conciertos No pido de todos No pido que se vayan a la ruina Y que se hagan pobres No, no, no No más que uno de sus conciertos Uno Lo dediquen Y digan Todo este dinero Vamos a comprar víveres Vamos a ver a la gente A mostrarles el amor de Dios A hacerles una casa A los que viven en la miseria El día que vea eso Entenderé Que lo que hicieron ahí En el auditorio Fue adoración Dice Si no pasa eso Dice No me la creo Pero ni tantito Que sea adoración Es negocios No perdamos de vista La verdad de Dios Busquemos una adoración práctica Que nos una en compañerismo Y nos haga dar fruto de vida Y por favor No se quede usted enganchado Con eso de los cantantes Y demás Claro Graban discos Tienen que vender sus discos Por supuesto Que sí Y si dan Pues por supuesto Pero hay cosas Que están desmedidas Hay cosas que van más allá De la norma De lo regular El domingo pasado Tuvimos un concierto Si usted se pregunta ¿Y cuánto nos cobra el hermano? Originalmente nos habían dicho De una ofrenda de amor De hecho Era mucho menor Que lo que finalmente Le dimos al hermano Porque no hay Esa actitud De que no Tal tarifa De esto Y hotel de cinco estrellas Y botella de este vino Y de este queso Ahí en el lugar De verdad Hay algunos que le hacen así Cuando se les invita A un concierto Ponen condiciones Como si fueran Aldeis Presley O Mejor ya no me meto Con otros Adoración Es compañerismo Compañerismo Es adoración Y el resultado De la adoración Que se muestra En servicio Y el resultado De la adoración Que se muestra En compañerismo Es fruto Eterno Por eso les propongo Busquemos una adoración Práctica Que nos una En compañerismo Y nos haga dar Fruto de vida Ustedes y yo Venimos aquí A adorar a Dios Pero también venimos A servir Cuando salgamos Salgamos a servir Y adorar Que es la misma cosa Por eso les propongo Cuatro cosas Si la tenemos Esas cuatro cosas De arriba Si Lean conmigo La primera Por favor Díganme La primera Decide adorar a Dios Por medio del servicio Busca servir En tu comunidad Siguiente Decide adorar a Dios Por medio del compañerismo Busca compartir vida Siguiente Decide adorar a Dios Dando fruto Busca hacer Algo que bendiga A otro Y cuatro Restaura alguna relación Que tengas pendiente Tómala Ese último Está así Un gancho al hígado Dice usted Pastor ¿No sabe algo O nos habla el tanteo? Pues ni soy yo Es el Espíritu Santo Que nos habla Porque Después de los Quince años Pues yo me fui grande Después de los doce Ya tenía Después de cierta etapa De la vida Uno ya tiene personas A las cuales Pedirle perdón Y con las cuales Restaurar su relación ¿No es cierto? Si yo me encontrara Lucio Yo estaba en quinto De primaria ¿Cuántos años Tiene uno en quinto? Unse Yo odiaba A Lucio Lo odiaba Otros días Contaré mi historia Pero lo odiaba Del verbo odiar Deseaba que se muriera Era muy malo Conmigo Me hacía bullying Pero en esa época No se llamaba bullying Y yo llegaba a mi casa Llorando todos los días Hasta que un día Me defendí No les cuento la historia Pero otro día Se las cuento Algunos la saben tal vez Así que A cierta etapa De la vida Uno ya tiene personas Con las cuales Le va muy mal En la relación Por eso Esa última frase En ese texto Que nos dice el Señor Es importante Adorar Incluye Restaurar Relaciones interpersonales Pedir perdón A papá A mamá A hermanos A primos A vecinos A cuñados A la esposa Al esposo Porque adoración Es compañerismo Es hermandad Como que ni siquiera Con mis parientes Puedo tener eso Y no se trata Acuérdense No se trata De perdonar No significa decir Que es muy lindo El que es muy feo No se trata De decir Que es una chulada De persona El que es un rufián Y un patán De primera No, no Pero perdonar Es saldar la deuda No me debes nada Ni yo te debo Amigos No, no Espérate No, si te perdono Pero amigos No O sea No estoy hablando De restaurar Necesariamente La amistad Porque si la persona Sigue siendo Un terrible persona No, pues no Pero si te perdono No, no te deseo Nada malo Lucio No deseo Que te mueras Casi te mato Pero no deseo Que te mueras Si estoy hablando Claro Restaurar Mi corazón Perdonar Porque si no Como adoro Entonces Entonces no es adoración Como vengo al culto Y estoy odiando Al que está sentado De allá Del otro lado Y si no está sentado En el mismo culto Porque en Horeba Hay cuatro Pues está en el culto De las ocho Ese otro Porque hay gente Que dice No, ya lo resolvimos Pastor Tenemos un problema Ya lo resolvimos Y ahora que van a hacer Se hablaron No, no Pero ella va a ir Al culto de las diez Y yo el de las doce Esa fue la solución Adoración Incluye compañerismo Estamos unidos Mexicanos Señor Santo Te voy a ir Gracias porque me has Permiso de compartir Con mis hermanos Esta palabra Te pido Dios Que nos ayudes A mis hermanos Y a mí A ser adoradores De verdad De verdad Adoradores de la calle Adoradores de donde Quiera que estemos Adoradores prácticos Allá donde andamos No solo del culto Porque aquí se puede fingir Dios Tú nos conoces bien Podemos fingir Que cantamos Podemos fingir Que adoramos Que oramos Pero allá afuera En los momentos Intempestivos de la vida En las cosas Que nos agarran mal parados Ahí nuestra forma De reaccionar Señor Ahí es donde sufrimos Perdónanos Cuando no te adoramos Ahí Perdónanos Pero ayúdame A mis hermanos Y a mí Señor Que podamos vivir Orándote Con servicio Con compañerismo Y dando frutos eternos Pongo en tus manos A mis hermanos Y mis hermanas A cada uno Bendícenos Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén Mucho Amén Amén Gracias por ver el video.